En la hacienda Mirasoles, estado de Nuevo León era Francisco Reséndez, de los peones el mejor Juan se casó con Rosita, flor que el patrón destojaba y con su amor sin malicia, como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticias y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita, en brazos de su querido El mismo diablo era un santo, junto al gañano pendido De un machetazo y rodaron dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron en pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra, dejó escrito este relato Ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato Se convirtió en el azote de las haciendas más ricas Y a sus dueños le robaba joyas, dinero y sus hijas La policía y federales y la rural lo buscaba Y tan sana ser el gato, que a ellos mismos lo robaba Por sus hazañas sin cuenta, de hacendados enemigos El gato se hizo leyenda, porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto, o si volvió algo en camino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.